¡Gran garipeo faile espectacular! La fiesta del hijo ausente presenta Sábado 29 de julio, a partir de las 3 de la tarde En el lienzo charro Primo Río Torazo de la selección michoacana Yo Sabela Banda yuridense Además, banda la obsesiva, banda AT y mariachi los Pérez Venta de boletos en viajes y promociones El Parian La palería Villegas Liconería Cava de Oro Y Florería Villegas